La persona aquí es que, como la de Johnny, quizás la de Richard, es que la universidad no ha tenido presencia, porque la persona que representa la universidad, que es la arquitecto de Janice Fin, en las oportunidades en las que se han reunido las partes, tiene que actuar como parte de nuestro servicio unidad, y eso nos ha afectado, es cierto, pero ha estado la presencia de la universidad ahí. Los planos de los que habla Johnny, si todos los planos se pueden utilizar de la misma manera, hay reinstrucciones internas que se han hecho. Con respecto a las especificaciones técnicas de los planos eléctricos, hubo una reestructuración de los planos eléctricos. Perdón, por supuesto, la población ha crecido, pero nosotros podemos crecer las edificaciones. Las edificaciones ya se diseñaron. Por supuesto, perdón, disculpe, ¿su nombre? Judith. Judith. Sí, la población ha crecido y la crecido. De hecho, nosotros estamos funcionando en una sede donde originalmente había 300 personas, y que fue un edificio que se diseñó originalmente para 800 personas, y estamos recibiendo 1.400 y tantos estudiantes. Ok, nosotros teníamos planteado, no sé si está planteada la negación hoy, pero nosotros tenemos planteado hoy asistir a la reunión que escucharon de pasillo con Corpocericio Miranda. Precisamente porque hay una diferencia importante de criterio en cuanto al diseño o al rediseño que hay que evaluar en la parte técnica, eléctrica sobre todo. Pero los planos siguen siendo los mismos, el diseño de la ciudad de los naranjos sigue siendo el mismo, el concepto sigue siendo el mismo. Hay especificaciones técnicas por las variaciones de materiales, por la optimización de áreas, por algunas condiciones que pueden afectar, perdón, el informatillero, el mismo. Tienen que entender el concepto de ingeniería y reingeniería, ¿no? Entonces, en el mismo plano, exactamente, solo que hay una modificación técnica interna, y eso se llama reingeniería. Entonces, la universidad siempre ha estado presente, y vamos a ir un poco más allá, cuando se planteó la reunión aquella donde un grupo de estudiantes decidió suspender un proceso de inscripciones por unas cuestiones politiqueras, que se puso en marcha, se puso en marcha una serie de reuniones con respecto al funcionamiento de la serie de los naranjos, ¿verdad? Y en esta evaluación de las condiciones que ya habían sido hecho por el Consejo de Núcleo, se acordó, pues, hacer o arreglar unas instalaciones que no estaban aptas para ser utilizadas. Yo quisiera saber quiénes de ustedes, ¿verdad?, que han criticado tanto el proceso interno, han participado de eso, de la adaptación o de la evaluación de las áreas de la universidad. Porque la única persona que he visto, eventualmente, es a ti, Richard, y me disculpan si estoy equivocado de lo que estoy diciendo. La única persona que yo he visto representante del grupo al que perteneces en este momento, eres tú, y que te he visto en el de algunos reuniones. De este hecho, no he visto más nadie participando en los procesos, colaborando, y esto está funcionando. ¡Uy, hay luz! Esa luz no vino por origen de hacer. No vino Dios mismo, hágase la luz y la luz de eso no hará. No. Hubo gente que trabajó en eso. Hubo estudiantes en nuestra universidad que participaron en el proceso. Y no sé si sean con los de un grupo o de otro. Lo que sí sé es el grupo, al que pertenece a ustedes, ninguno va a participar en el proceso. Entonces, cuando dicen que la universidad ha estado ausente, yo creo que hay que ser un poco más responsable. Porque la arquitectura le dice a ti, independientemente de la experiencia que haya con respecto a mí y a ella, ¿verdad? Y lo que ha pasado históricamente en la universidad, sí ha hecho acto de presencia, y sí ha manejado toda la información que nos ha decidido hecho. Hay una derivación administrativa, y me imagino que lo debes saber con respecto a la conducción de la institución que está hablando. Entonces, eso no es competencia de la universidad, es competencia de ministras. Y la universidad ha estado presente, aun cuando no aprende directamente de la dirección, porque en una oficina que depende directamente del doctorado, sí ha estado presente. Entonces, solo quería aclarar este punto. Gracias muchachos. Y para aclarar, como dice que yo estoy taboteando, aquí estamos ustedes, ¿por qué la reunión municipal? No es taboteo. Si la reunión estaba fijada por una hora, ya debería estar por culminar. Profe, pero nosotros tenemos aquí alumnos que están escuchando al autobús, pero yo no quiero problema, yo no quiero problema. Inmediatamente todos somos testigos que estaba pasando algo. Aquí el autobús viene a los naranjos para atraer estudiantes de la clase que se están dando aquí en los naranjos. Terminando la clase no tiene por qué venir el autobús, porque hay una ruta externa que hay que cubrir, y ustedes saben que hoy ya, que los otros días de la semana, se necesitan 12 horas para subir a los naranjos. Ah, que se está aceptando que el autobús no tenía que venir hoy para los naranjos. El autobús no tenía que venir a los naranjos. Ah, entonces se está aceptando ahí. Bueno, está aceptando ahí. Mi nombre es Luis Leito. Acá estamos peleando algunos estudiantes con algunos profesores. Y nosotros vamos a tratar de buscar soluciones. Yo creo que es bueno que bajemos la guardia, que intentemos buscar una solución. No es pelear que unibarga contra la directora o contra el punto de oferta. Si los muchachos logran conseguir una reunión con el director de los servicios Miranda, ¿por qué? Porque es un estudiante. O sea, sea por un paciente. ¿Por qué es un piso para la dirección? Estudiantes y profesores. No, de verdad, de verdad. Un momentico. Si los muchachos logran conseguir para la universidad, ¿por qué frenaron? O sea, no es pelear. Yo no estoy buscando así pelear. Los muchachos contra la dirección o contra el grupo de estudiantes. O sea, vamos atrás. Todos estamos en la edificia. ¿Por qué? Si ellos consiguen una mejora, no buscan las construcciones. O sea, no. Ni siquiera lo sabía. Fíjate que he llegado a esta... A ver con la que hay un momento. Estoy aquí porque soy la universidad. Porque soy la directora de la universidad. Y en este momento, cuando... Y llego aquí, que me entero, que va a venir por José Luis de Miranda, yo le digo que estoy en el lugar adecuado. ¿Por qué? Porque yo también necesito ir con esos planteamientos que va a hacer por José Luis de Miranda. Donde que el director e ingeniero, Luis de Miranda, me indicó que después de Semana Santa se recobaban las obras. Y estamos a tres meses después de Semana Santa. Entonces, si ellos no están...